¿Cómo entiendes? Entiendes todo. Entiendes todo. Me siento muy bien, muy cómodo dentro del equipo, con todos mis compañeros, mecánicos y toda la gente que está trabajando dentro de él. Y la verdad que para mí es una experiencia muy linda y estoy muy contento por todo lo nuevo que estoy viviendo. Ganar el Dakar es algo increíble. He trabajado toda mi vida para eso y sobre todo es muchísimo sacrificio, muchas horas, muchas responsabilidades. Entrenar día a día con la cabeza puesta en el solo objetivo de poder ganar y haber conseguido ese triunfo fue algo increíble, algo histórico. Ser el primer latinoamericano en conseguir la victoria en un Dakar, para mí fue lo más importante dentro de mi carrera deportiva y me dio una satisfacción que nunca había imaginado y una felicidad también indescriptible que es un momento único poder conseguir una victoria en el Dakar. Así que bueno, mi objetivo ahora es seguir luchando por lo mismo, con las mismas ganas y la misma motivación para tratar de conseguir una nueva victoria. Para poder tener un gran día en una etapa de rally, lo mejor es poder estar conectado, el roadbook, el camino, las sensaciones, el cuerpo, la mente. Entonces en ese momento uno puede realmente disfrutar de manejar, disfrutar del desierto, de la conexión. Y creo que lo más importante es poder conseguir esa conexión que como no es fácil, pero que realmente te da un beneficio muy grande. Y ese momento es algo muy lindo que te permite realmente ir hacia adelante. Realmente no siento ninguna presión, me llevo muy bien con todos mis compañeros, han sido todos ganadores del Dakar, por lo cual creo que estamos en una misma posición. Y realmente me he integrado muy bien, nos divertimos muchísimo, hacemos bromas, la pasamos realmente muy bien en las carreras. No siento ninguna presión por el Dakar ni por nada, yo quiero hacer lo que realmente me gusta que es disfrutar de andar en moto y de vivir en día a día esta pasión que es lo que me permite soñar en grande y seguir adelante por mis sueños. Bueno, la nueva KTM es mi rally, es una moto muy bonita sobre todo, han trabajado muchísimo para el nuevo desarrollo. Estoy muy contento, hemos hecho muchas pruebas y hasta el momento creo que vamos muy bien y estamos listos para competir en este próximo Dakar 2022. Con una moto completamente nueva, muy bien probada en este último tiempo y queremos salir a dar lo máximo en esta competencia. Llevo ya cinco Dakars, por lo cual uno va aprendiendo Dakar tras Dakar sobre estrategia, sobre carrera y demás. Hemos visto que en los últimos Dakars la estrategia es algo muy importante, pero que al final el día a día se va desarrollando. Uno puede ahí, puede tener una estrategia, pero el día cambia muchísimo y eso hace que la carrera se vuelva muy inesperada. Este año sobre todo hubieron muchos altos y bajos, por lo cual creo que para el próximo año vamos a tener un poco más de arena por lo que han dicho la organización. Todavía no tenemos mucha información, pero creo que lo ideal será realizar una estrategia similar a la que tuve este año, que fue atacar día tras día, tratar de hacerlo mejor y disfrutar sobre todo. Y bueno, obviamente acomodarse a los resultados que vamos teniendo en cada una de las etapas y de esa manera ir buscando ser lo más consistente posible en cada una. Estoy haciendo una muy buena preparación. Estamos aquí en Dubai para hacer las pruebas finales junto a todo el equipo, lo cual será algo muy importante para terminar de setear la moto. Hay 20 pilotos con un nivel muy alto, así que hay que estar cada día más preparados. Por lo cual todo lo que hice el año pasado creo que quiero incrementarlo más para que este año poder tener las chances nuevamente de luchar por él. Me estoy sintiendo mucho mejor, he recuperado muchísimo la parte física. Voy a volver a mi casa y hacer unos entrenamientos por el desierto en Argentina, utilizando algunas etapas obviamente de Dakar anteriores. Tengo realizado ya un buen equipo de trabajo que me ayuda muchísimo a lo que es mi preparación física y mental. Me voy a enfocar mucho en eso y tratar de dar lo máximo durante noviembre, diciembre y llegar a descansar unos días antes para ir al Dakar fresco. Estoy realmente muy contento y motivadísimo para este nuevo Dakar con esta nueva moto, nuevo equipo, son todos nuevos objetivos. Mi objetivo realmente es poder conseguir una otra victoria con este nuevo equipo y seguir haciendo historia que para mí es lo más importante como piloto. Gracias. 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 Gracias.